Eres para mí, un poeta de amor, esposa de mi vida, Parísas y percúntes de flor, tú vives como yo, y en mi contrecuerdo, alegría y tristeza, porque Dios nos suñó. Eres tú en mi vida, y en mi alegría, Dios nos separará, con la fuerte pata, valle en el cielo, te volveré a encontrar, para nunca separarnos de la eternidad, y amarnos más y más. Para nunca separarnos de la eternidad, y amarnos más y más. Eres para mí, un poeta de amor, esposa de mi vida, Parísas y percúntes de flor, tú vives como yo, y en mi contrecuerdo, alegría y tristeza, porque Dios nos suñó. Eres tú en mi vida, y en mi alegría, Dios nos separará, con la muerte pata, y en mi alegría, Dios nos separará, y en mi alegría, Dios nos separará, y en mi alegría, Dios nos separará, Gracias por ver el video.